Me queda de esta talla. Está más o menos grande, nada más que le falta un poquito para que ya me complete esto. Son los uniformes únicos que esta vez fueron entregados de manera gratuita en las escuelas públicas de Puebla. El problema es que hay casos en los que las tallas llegaron equivocadas. La hicieron muy grande, así me queda. El suéter más o menos sí, pero la camisa me queda muy grande. Soy talla 14 y me dieron talla 30. A lo mejor cuando ya vaya en secundaria o en prepa a lo mejor ya lo ocupo. Sí, sí es el uniforme, pero le dieron la talla equivocada porque mi nieto tiene la talla 14 y se le la dieron 6. Los profesores informaron que llenaron formatos con las tallas de cada alumno. Les pidieron las medidas de cintura, hombro y largo de espalda, además de edad y peso. Aún así, muchos uniformes llegaron del tamaño incorrecto. La petición sería que también nos valoraran también el trabajo de nosotros de los maestros el estar mandando tantos formatos que las tallas vengan correctamente porque no es el primer año. O sea, es cada año lo mismo que tú dices, tengo niños de cuarto de primaria y me están mandando tallas para sexto secundaria. Los padres tendrían que pagar 300 pesos por el uniforme único que consta de falda o pantalón, blusa o camisa, casaca y suéter. Pero ahora el uniforme es gratis, así que para tener un verdadero ahorro solicitan el cambio de tallas. Y si no los dan, pues qué bueno, o sea, es algo que se agradece, pero pues también si no les sirve, de todos modos el gasto sigue siendo el mismo, no hay ningún ahorro. Tiene 10. ¿Le dieron un pantalón como? Como 16. ¿Cuándo se lo aprobó, cómo se veía? No, pues parecía esclavillazo, todo ahí grandote. Pero lo voy a mandar a arreglar porque ese sí tiene remedio. El día hace un año sí no, porque el día hace un año nos lo dieron súper, me lo dieron para un niño de kinder. Hasta ahora, en las escuelas desconocen el procedimiento para el cambio de tallas. ¿Cuándo vio el uniforme? No, pues dije que se podían cambiar, pero pues ellas como no son las encargadas de los cambios, entonces no saben a quién dirigirse. Y es más, ni sabemos a quién dirigirnos, ni nada, no tenemos esa información. Al respecto, la Secretaría de Educación Pública señaló que fueron entregados de manera gratuita un millón ochenta mil uniformes en primarias y secundarias de todo el Estado, de los cuales solo tres mil alumnos han solicitado el cambio de talla. Cualquier talla que no les corresponda a los alumnos a su cargo, deberá ser entregada vía la dirección de la escuela a la Coordinación de Desarrollo Educativo que corresponda y la acorde hará las gestiones para que se hagan los cambios correspondientes. De tal suerte que en su momento llegue a los padres de familia la talla que corresponde a cada uno de sus hijos. La atención a su ubicación puede llevarnos un poquito más de tiempo. La SEP recalcó que atenderá todas las solicitudes de cambio de uniformes que se realicen en las escuelas poblanas. Con imágenes de Edgar Torrentera, Cintia Coleote, Azteca Noticias.